No, que digo que todo lo que sea comedia, hace como muy bien, ¿no? Cuando estás como bajón y encerrado y en la cuarentena. Les iba a preguntar eso, ¿son de buscar contenidos que los hagan reír y les hacen reír o se llevan más chascos que resultado positivo? ¿Qué hace? Ya te vimos, ¿qué? Yo soy, o sea, primero yo me quedé en todo lo antiguo, o sea. Bloopers. Veo bañeros 1, bañeros 2, bañeros 3, Exterminator, peligro sin codificar. Soy muy de esa camada. ¡Marcelo! Ahí está, bienvenido. Acá estoy, sí, aparecí. ¿Cómo andamos? ¿Estás bien? Todo bien, todo perfecto, fantástico. ¿Qué japa esto, no? El sub. No, le digo, ya que estamos, lo blanqueamos, ¿por qué? Sí, 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 sí. Reuniones, festejo, cumpleaños, casamiento, barmivá, todo por sub. ¿Lo habían iluminado? Pero pará, perdón. ¿Hiciste algún show así ya? Sí, ya, varios, varios, varios. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa experiencia? Es raro, es raro porque no tenés el rebote de la gente, ¿entendés? Porque si no, porque viste que en Zoom el que habla pasa al frente, de alguna manera. Sí, sí. Entonces, si se ríe uno, se ríe otro, te empieza a cambiar la pantalla, tenés que laburar con dos pantallas si laburás, porque con el teléfono que te sirve de cámara y alguna otra compu que te sea de referencia. Claro. Entonces, también, es un quilombo. Acá, digamos, hacer un show, te tenés que montar más o menos un estudio de TV en tu casa. A ustedes también les pasa. Digo, la luz, todo lo demás, es un lío. Y tirás un chiste y no sabés si pegó. Porque no podés ver toda la ventanita. Con el delay la risa llega más tarde. Claro, claro. Entonces, es raro, ¿viste? O qué sé yo, ¿viste? Que si hago magia y termino el truco y... ¿Qué pasó? Hay un bache, buenísimo. Yo sigo, loco. Igual la gente creo que, a ver, en líneas generales, hay un montón de empresas que contratan mucha gente, como es el caso de Marcelo, para eventos y demás. O sea, en épocas estas de pandemia, que se organizan cumples por Zoom, ¿viste? Que los primeros días decían, uy, cumpleaños en cuarentena, que bajona, ahora todo el mundo cumpleaños en cuarentena. Sí, ya se normalizó. Te le animás a un contrato. Decís, che, te le animás a contratar a un humorista, a un actor, a un músico, ¿viste? La gente se le está animando. Y la gente, como ya le tomó el tiempo al Zoom, se lo banca también, ¿entendés? Sabe que, obviamente, no va a ser lo mismo la experiencia de ir a verte a un teatro o a un bar, ¿entendés? Porque estás tirado, estás con el pijama, estás tirado en el sillón, mientras te estás con una birra, ¿entendés? No es lo mismo, pero, digamos, se pasa un buen momento igual. Se pasa un buen momento igual. Marce, te pregunto, vos haces reír a muchas personas. A vos, ¿quién te hace reír? A mis amigos, mis compañeros de 5 de Fincar, me hacen reír mucho. Afuera de cámara, dentro de cámara, arriba del escenario y fuera del escenario, me hacen reír mucho. Ahora en el Instagram mío, mago-ruizdíaz, estoy subiendo videos que grabamos fuera del aire. ¿Entendés? Situaciones antes de teatro, antes de subirnos al escenario, camarines. A la gente le encanta y nosotros nos tentamos realmente mucho. Así que nos gusta hacernos reír. Arriba del escenario nos gusta hacer reír más todavía. Hacernos reír más, provocarnos. No, Javi. Me quería preguntar si recordás alguna tentada, pero onda que te dolía la boca con los chicos de, quizás, de peligro sin codificar y demás, que no podían parar. ¿Recordás algo y por qué fue? Sí, sí, sí. Inclusive en el verano que hicimos teatro con Flor de la B, hicimos la fiesta inolvidable en Mar del Plata, hacíamos los rebos arriba del escenario. Yayo, Nazareno y yo. Y había momentos en que la gente se reía de nosotros tentados, porque no podíamos arrancar más. Al Nazareno se le ocurría una gracia nueva para hacer en cada función. Y yo que me tentaba y que le tenía que dar el tío a Yayo y no podía, y el otro que se tentaba. Inclusive empiezan a jugar situaciones fuera del escenario. ¿Entendés? Teníamos que actuar a telón cerrado algunas veces, porque se estaba preparando el número musical. Y sentía que de atrás te estaban tocando el culo. Ya los técnicos empezaron a jugar. Entonces, ya cuando, y ustedes lo sabrán bien esto, cuando los cámaras, cuando los técnicos, los operadores, entran a divertirse, quiere decir que todo está funcionando perfecto. Tal cual. Sí, pero lo que pasa es que ustedes, yo soy, me declaro fan desde América, que los sigo. Sigo una página en Facebook que es Peligro 5 de Icar, que es excelente. Hoy me tenté mucho con mi sección preferida, si hablemos sin saber, que se atentaba mucho a Natalia, Natalia. Y hoy vi un rato de Infumables, que me dio muchas gracias. Digo, usted tenía una experiencia 360, es decir, más allá de la televisión, está el estudio, la gente artística y qué sé yo. Usted era todo el estudio, porque se jugaba mucho con él afuera, la tribuna era partícipe. Sí, 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 sí. Y a ver, yo empecé en el programa detrás de cámara, yo empecé como guionista. ¿En qué año? Estamos hablando del primer año de sin codificar, si estuviéramos al aire ahora serían 13 años para atrás. ¿En América? En América, en América. Yo empecé como guionista, y Yayo y Gustavo Paván me ponen al aire. ¿Entendés? Y empieza a funcionar. Y si vos ves, hablemos sin saber, cámara de seguridad, festejo de goles, sabías que en los primeros años de América no teníamos mucho presupuesto. No teníamos presupuesto para actores. Los actores que ustedes ven en esos sketch son productores, son técnicos. Mucha gente de las que está, que labura con ustedes ahí en Cazeta O, en NET. Bueno, esa esquina la van a ver en un montón de notas nuestras. Oficinas que les hemos usurpado muchas veces a jerarcas del canal para grabar nuestras cosas. Marce. Incidentes que han salido al aire, inclusive. Increíble. ¿Alguna vez alguna broma, no? De estas que contabas de hace, bueno, de todos estos años. ¿Salió mal? Sí, sí. Precisamente acordándome algo de eso. Este, no voy a dar nombres. No voy a dar nombres. No, no, no. No voy a dar nombres. No, no, no. Pero tenés la clásica esquina, ¿no? De Estudio Mayor. Sí. Digamos, en Demolo, que era en su momento. Rabiñani Cabrera. Rabiñani Cabrera. Nosotros estábamos en el último piso. La oficina nuestra era justo dada a la esquina. Todavía, te voy a hacer un dato color. Todavía está el cartel de ustedes, en esa oficina. Todavía quedó el cartel de donde se hacían los sketch. Se caían cosas de ahí, ¿eh? A mí estuvieron cerca de pegarme con algo alguna vez. Les recuerdo. Bien, bien. De eso voy a hablar. Ok. A ver. No sé si fuiste vos el damnificado. Estuve salida. No, me voy a llevar con algo, ¿eh? A ver, a ver. Estaba el programa de Cuestión de Peso. Por eso. Soy el locutor, mirá, justito. Mirá, mirá, mirá. Entonces estabas al aire. Cuestión de Peso. Salía, ¿cómo es Claribel Medina? Claro. Salía con unos bocaditos que habían preparado a la calle a convidarle a taxistas. Sí, se subía al 39 a veces. Eso, colectiveros, todo lo demás. La oficina llena arriba, ¿no? Llena. Mucha gente. Ay, no. Teníamos a la mano petardos. Hermoso. Los que tiraban en el queche. No. El intendente. El del intendente. El del intendente. Alguien se le ocurre, no voy a decir quién, ve ahí la situación, mira para abajo, nos mira y busca como la aprobación. Claro. Claro, dale. Tira, el primero, pega en el techo de la garita de la esquina. Ok. Este, nada. La segunda, Claribel al aire. No. No, me muero. No, nosotros viéndolo por monitor, digamos, en la tele en vivo, se escucha, pa, la cámara que se tuerce, se cae, Claribel que grita, humo, y no, 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 se va a corte, se va a corte, sube uno de seguridad, dice, está loco, está loco, no, ¿quién fue? El ruso fue el de seguridad que se había bajado. No, no, es el ruso y después subió el otro ruso. El otro ruso, el ruso. El otro ruso. Sí. Dice, este, sube el ruso capo, digamos, y todos agarramos lo que teníamos en la mano y hacíamos que estábamos leyendo. Había gente que estaba, que estaba supeando un tupper, viste, lo, no, 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 dice, este, Kuehler quiere que baje el que tiró el petardo. ¡No! ¡Uh! Kuehler está esperando todavía. Como la escuela. ¡No! ¿Nunca se enteraron? A dirección. Nunca se enteraron. Nunca se enteraron y yo no voy a ser quien diga el nombre. Qué lindo momento, pará, qué lindo momento, te juro, esas cosas me dan mucha alegría. Por suerte, digamos, a ver, lo cuento gracioso porque no hubo ningún herido y no pasó nada, Claribel estaba bien, el camarógrafo estuvo bien, no lastimamos a nadie. Pará, escuchá. Fue una inconsciencia también, pero bueno. Estoy tratando de, entiéndanme que estamos en, por Zoom, estoy en el chat de mis amigos que le mandé hace unos días un video tuyo y estoy tratando de buscarlo, no, uno de los controles policiales que es mi preferido, estoy tratando de buscarle porque, porque quiero que lo pongan acá porque en Zoom se puede poner eso, no sé si sabían. Ah, mirá, podés tirar videos desde ahí. Podés tirar videos, este, este, miren, miren, les quiero mostrar, espérate, les voy a mostrar cuál es, no sé cuál es el título, esa es la macana, pero a ver cómo puedo mostrar que se lo mandé a mis amigos sin, este, mirá. Sí, el primero, el primero. A ver si puede encontrar este en producción. El primero. Ay, quiero verlo. Yo lo saqué, ah, se lo mando, se lo mando al productor. Claro. Bien, bien, bien. Claro, mandáselo a Tommy. Bueno, perdón, remenme la nota que le voy a mandar eso al productor, por favor. Bien, ese personaje del test de alcoholemia, en la nota no tiene nombre, pero es un personaje que nace en esto que te digo, detrás de cámara. Esto, esto quería preguntarte, porque obviamente que, como guionista, ¿no?, que estuviste trabajando detrás y después delante, ¿te quedaron personajes que todavía no lograste encontrarles el color para que cuadren con humor, o todos los fuiste resolviendo? No, creo que todos los fuimos metiendo. Por ejemplo, algunos tardaban, tenían un tiempo de maduración. Claro. Enrique, que es el nombre del borracho del test de alcoholemia, tardó años en aparecer. ¿Por qué? Apareció una que otra vez, porque, digamos, no estaba macerado, no lo encontramos, la vuelta, hasta que ya yo dije, mira, vamos a hacerlo, test de alcoholemia, hacelo Enrique. Pero, con el detalle de, yo no quiero saber lo que vos me vas a decir. Ok. Ah, mirá. Claro. Como que juega también mucho la improvisación, ¿no? Claro, improvisado. Claro. Factor sorpresa. Claro. Entonces, por eso vos ves la nota que está cortada todo el tiempo, porque ya yo tentándose. No. Ahí encontraste el personaje con eso. Claro, claro, claro. Entonces, hay ciertos personajes que hay que dejarlos macerar, y en un momento van a aparecer. En un momento de ahí. Y parece, ¿y la magia cómo juega? Porque, entendeme esto, esperá. O sea, obviamente, mirá, vos recién dijiste, tu usuario tiene que ver con la magia, así que, y sabemos por las veces que viniste al piso, la pasión es la misma. Pero la verdad es que yo, un tipo básico, te encuentro y te digo, dale, vamos con el humor. ¿Entendés cómo mixás esa pasión tuya, fuerte, arraigada, que vos tenés un montón de tiempo, con el personaje del humor que creció tal vez más de lo que vos querías, porque, en cierta forma, en algún punto podés llegar a eclipsar al mago. ¿Se entiende el punto? No, 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 yo en Psicodificar hice solamente magia tonta, digamos, jugué al no mago en los rebos, por eso era el rebo mago. Sí, sí, sí. En el contexto de los rebos, a mí no me servía hacer un truco increíble, ¿entendés? Impresionante. Servía el chiste, el juego tonto, ¿entendés? El gag, entonces, bueno, me dediqué, entonces, bueno, vamos a buscar juegos que vayan por este lado. Después, lo que me sirvió fue en los eventos, entonces, yo hacía el rebo mago, pero el rebo mago en los eventos sí hace magia, de verdad. Ok. Entonces, todas esas pequeñas disciplinas, las que yo fui, me fui metiendo, o qué sé yo, yo laureé 10 años en un canto bar como conductor, y ahí empecé a hacer stand-up. Entonces, pues, en Psicodificar casi nunca hice stand-up. Claro, pero... Digo, pero también, digo, era otra herramienta que si había que usarla se usaba, pero el conocimiento de la estructura de un chiste, el armado, mi conocimiento, brindárselo a uno de los compañeros. Nosotros hacíamos los reyes del stand-up, que era una parodia de los stand-uperos, y a Pichu yo le paso la muletilla del stand-up. ¿No les pasa que...? Y Pichu la lleva a un lugar ridículo que repite 32 veces y no les pasa. No, 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 no les pasa, no les pasa, no les pasa. Que Pichu tiene esa cosa de casetisla. Entonces, Migue, Migue, Migue Granados dice algo que es genial, que Pichu es como Luis Miguel, vos le das una cosita y te la hace un éxito. Es bueno. Son todos los goles. Hace los goles, hace los goles. Bueno, un gole en Uruguayo, arriba vos. Claro, en los rebos, viste que en los finales de los rebos, Pichu pegaba un grito. Mónica Antonopoulos, La Cañita, ¿entendés? Kawiri, todas esas palabras son de Miguel Granados. Libby. Libby, Uth, ¿no? Ay, Dios, pero aparte los mete en cualquier lado. Yo hice dos años en redes, estuve con él, y estábamos en una nota y de repente hace Uth. Y decí lo que no pasa, como, ¿qué te pasa? O sea, estamos teniendo una conversación seria, una entrevista como seria y de repente Libby dice, y te hace estallar. O siento también que el humorista puede decir como cualquier cosa con humor, entonces la gente como que lo recibe de otra manera, ¿no? Sí. Que por ahí diciéndolo una persona normal. Claro, obviamente, pero cada humorista también sabe qué tipo de humor le queda bien. Sí. En los rebos, éramos tres rebos completamente distintos. Yayo, a Yayo escribíamos los chistes nosotros, ¿sí? Y un chiste completamente absurdo, sin sentido. Pero lo contaba a Yayo y te reía. Lo contaba yo y me decía, sos un idiota. ¿Entendés? Digo, Pichu tiene la espalda y la personalidad para contar. Chiste que si yo lo cuento, soy un nabo. No, lo que pasa es que también son, bueno, como todos los buenos equipos, son un engranaje, digamos. Claro. No existiría una sin el otro. No, 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 van de la mano, digamos. Todos saben a qué jugar. Y no hay egos. Lo más importante. Y no hay egos. Loco, es tu momento, tenés que hacer a Enrique, hacer a Enrique y brillá. Hacelo, gole vos. Listo. Es buena, es buena. ¿Y cuándo vuelven, che? La pregunta eterna, ¿no? No, no, porque no es que es eterna, pero hay que... Yo tengo una sensación, me gusta mucho la tele, ¿viste? Tengo una sensación, es una sensación muy mía de... Me llama poderosamente la atención. No entiendo por qué no... Si bien estás hace muchos años al aire, ¿viste que en los últimos cinco años... Ay, no sé cómo decirlo sin que suene fuerte, pero... No, dale. De destrato, ¿eh? A las cinco, a la po... Y bueno, hice un programa sólido que a nivel números funcionó todos los sábados, no había con qué darle, entonces había como un manoseo, tal vez no como la intención, pero un manoseo de horario, de día, de canal, y llega un momento que cansa al equipo, no al televidente, entiendenme el punto. Entonces digo, ¿qué pasa con algo sólido que no sé por qué no lo pueden sostener con el tiempo? No importa el canal que sea, no me quiero meter en polón. No, 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 obvio, obvio. Pero el día es... Es raro, a ver, a nosotros nos encanta trabajar todos juntos. Digo, ahora estamos, viste, en un proyecto teatral para la semana que viene, que ahora les hablo también, nos encanta trabajar juntos. Algunas veces nos querían separar y nosotros decíamos, no, vamos a la buena todos juntos, si funcionamos todos juntos. Digo, somos, o digamos, fuimos el último programa de humor. Sí, sí. Con elenco, inclusive. Pero es un elenco grande. Claro, que hoy en día para la televisión es costoso. Casi imposible, te diría. Y también, todas las redes sociales, hoy en día, te han llevado a que el humor sea de una sola persona. En Instagram, a lo sumo, hay dúos, pero no hay un grupo mucho más grande. No, es verdad lo que decís. Es verdad. Y todo más rápido, más picadito. Sí, pero vuelvo, perdón, chicos, es una charla muy técnica, vuelvo a lo mismo, en la ciudad, en Telefe, no en Net, en Telefe, esos cuatro o cinco horas, y se sostenía. Sí, hemos llegado a hacer cuatro horas. Iban rápido, iban con ritmo, pero lento, pero con ritmo al fin. Hemos llegado a hacer cuatro horas aún. Sí, sí, sí. Me acuerdo, ese programa de cuatro horas aparecía en la primera hora y en la última. Corol me dice, ¿qué haces acá todavía? No. Porque me había visto, me salvó al principio y yo tenía un sketch al final. Sí, contanos del proyecto. Sí. Bueno, el jueves que viene, 9 de julio, un día patrio fácil para acordarse, vamos a estar haciendo teatro en este formato, Yayo, Pichu, Nazareno y yo, se llama Yayo en Cinco Edificar, pueden conseguir las entradas por Platea Net, y bueno, ante la situación actual de que, bueno, no va a haber teatro por largo tiempo, bueno, queremos de alguna manera jugar un ratito en la casa de la gente. ¿No? Con nuestros personajes, con los personajes clásicos de Cinco Edificar. Van a ver al intendente, van a ver a los Rebo, la rata, canciones de Pichu, yo voy a hacer magia, voy a hacer monólogos, ahí vamos. Entonces va a ser un espectáculo donde también aquella gente que extraña un poco ese espíritu de Cinco Edificar y vernos todos juntos, tiene la oportunidad de vernos ahí. El jueves que viene, 23 horas, sacan la entrada por Platea Net. ¿Dónde está para la data, o sea, Platea Net, y qué red social tuya, por lo menos, para que igual ahí creo que sí, está por suerte en el Zócalo, para direccionar a la gente ahí, por si a alguien se le planta la data. Sí, mi Instagram es mago-ruisdíaz, si no lo buscan a Yayo, Yayo Buridi, Pichu Estraneo, o Nazareno Motola, tal cual como son sus nombres completos, están en Instagram. Todos estamos ahí publicitando. ¿En el show van a estar cada uno en su casa, o lo van a hacer juntos, con distancia? No, no, cada uno en nuestras casas, respetando todos los protocolos que dicen que no podemos estar reuniéndonos. Así que, cada uno desde su living, jugando en los livings de la gente. Muy bien. Marce, muchas gracias, muchas gracias, querido. Por farol, por farol, cuando quieran, a disposición de ustedes. Gracias, fuerte aplauso. Gracias, muy bien. Despedidas raras, si querés sos raro, que nos invitó por Zoom. No paro de decirlo porque entiendo que mi incomodidad se debe ver al aire. Por eso lo digo. No, no se nota.